También quiero decir que, un poco porque yo acepté este cargo y que se ha destrabado bastante el conflicto, porque la municipalidad ha hecho un gran esfuerzo, nosotros estamos históricamente, por primera vez, cobrando lo mismo que provincia. Por supuesto no va a ser temporario porque cuando haya una paritaria, posiblemente ahí nos quedemos, pero bueno, en ese momento nunca estuvimos, lo máximo que llegamos era estar en el 80% de una provincia. No son sueldos terribles de provincia, pero bueno, siempre estuvimos por atrás. Y nos habíamos quedado muchísimo. El básico creo que no existía, ningún básico tan bajo como el nuestro, ninguno, incluso estamos por debajo de las enfermedades. Y bueno, eso se ha corregido. Yo a eso le tengo que agradecer al municipio que ha hecho un gran esfuerzo, realmente en un momento que hay un problema económico en todo el país. Entonces creo que tenemos que responder en ese sentido. Otra cosa que yo les pido, el tema de que tratar de poner paño frío con el tema de la agresividad. Yo noto que sí, que hay gente que viene agresiva antes de que se le resuelva el problema. Quien se ha acostumbrado a que si no haces lío, no te lo resuelven. Yo creo que al revés, los médicos tenemos que trabajar con tranquilidad. Yo incluso quería hacer un comentario con el problema que hubo, desafortunado con este chico, en el sentido que fue realmente una desgracia, porque yo creo que no hay cosas más terribles para un padre que pierde un hijo. Me parece que no hay cosas más terribles. Pero yo estuve revisando la historia clínica, hablando con los médicos, y estoy convencido que esa patología es altamente mortal. O sea, fue una desgracia. Y que fue atendido, se pidió las derivaciones. Yo creo que se hizo, más que eso, imposible. Y hubiese ocurrido lo que ocurrió, así hubiese estado en el hospital austral. Eso, lamentablemente, es así. Ahora, no sé todavía qué pasó en un primer momento con los médicos de guardia, sé que hubo un problema. Tengo varias versiones y todavía no he podido descubrir. Pero no cambió el pronóstico de eso. Así que duele mucho, por ejemplo, que se lo insulten los médicos. Y ahí en el diario salía también los médicos asesinos, que se les han puesto carteles diciendo que no se muera más gente. Y acá se va a seguir muriendo gente. Es un hospital. O sea, si pudiéramos solucionar la vida de todos, tendríamos que ir. El tema es que esté bien atendido. Es otra cosa. Y por ahí también la atención al llegar, ¿no? Bueno, ahora han puesto... Estamos tratando de mejorar el tema de la atención porque todos nos merecemos tener, ser bien atendidos. Exactamente. Eso no se negocia. Y lo que pretendemos es que la gente informe, o sea, que plantee el problema. Pero no que responda con más agresividad. Porque eso, o sea, todos estamos con problemas. Entonces, si nos ponemos agresivos, se empeora la situación. Yo creo que acá hay buena voluntad ahora para resolver los problemas de la gente. Porque aparte estamos con eso. Somos servidores sociales. Si no cumplimos nuestra función, bueno, tenemos que ir. Pero yo creo que se están resolviendo muchos problemas de la gente. Pero hay que bajar el nivel de agresividad. Que es general, ¿eh? Yo estaba viendo, bueno, en otros hospitales es mucho peor. Pero no tenemos que llegar en salto a eso. O sea, la gente tiene derecho a reclamar, una buena atención. Hay cosas que se van a poder resolver, otras que no. Pero siempre hay que plantearlo sin agresividad. Porque han sido agredidas, yo te estaba comentando, enfermeras, personal. Incluso una chica de PAMI que decía, no tiene eso, no tiene manejo de eso. Y bueno, y que muertes en el hospital va a haber. Incluso hay casos, esperemos que no pase, casos de muerte súbica de chico. Eso ocurre en todos los hospitales y puede pasar. O sea, el tema es que esté bien atendido. Después, o sea, los resultados, uno puede hacer todo correctamente y el resultado no ser el deseado. Pero bueno, eso es lo que tenemos que conseguir. Que se atienda bien a la gente y se atienda correctamente.